¡Hola! ¿Qué tal muchas? El día de hoy vamos a darle inicio a este video. Aquí está Johanna detrás de cámaras. ¡Holi! Y aquí estoy yo presente. No, no, nos habíamos dado cuenta. Se le quedó la de Nixon. Se me quedó la de Nixon. Y yo sé que no lo hago bien. ¿Cómo es? Vamos a ver cómo es. Vos solo tiró barrio y ya estuvo. Yo solo tiró barrio. No nos estamos hablando de Nixon, sino que cada vez que lo miramos siempre molestamos así con él. ¡Con! Entonces, el día de hoy le vamos a entregar unos juguetes a los nenes de Daniela. Que estos vinieron de parte de Rosa Martínez. Y vamos a hacer entrega con José, con Engly y con otras personas. Doña Ofelia, Doña Juanita. Ajá. Entonces, así que empecemos acá con estos pequeños. Vámonos, pues allá están sentaditos. Están ellos bien portaditos ahí. ¡Ah, qué bello! Permiso. Bueno, Laika. Hola, papá. Laika. Ah, yo tuve una perra que se llamó la maya. Hola. ¿Cómo estás? ¿Sí? Bien, bien. Sí. Fíjense, te lo animas a hacer unas cositas. ¿Se está trabajando? Ah, bueno. Ya lo debo romper la bolsa, pero no la puedo abrir. Está muy bravo. No importa, no importa. ¿Este de quién es de ellos? De Samuel. ¿Quién es Samuel? Él. Él. Esto es tuyo. Esto es para que vayas a estudiar, papá. ¿Oíste? ¿Listo? Para la Genesis. Este para la Genesis y este para la hermanita. Este para la Genesis. Para ella. Para mí. Y este es para tu hermanita. Vení, mamá. ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Qué anda en el cachete? ¿Pintura? Es que es de pintura. ¿Pintura? Sí. Se había caído. Esto es para los dos. Sí, ajá, para... No, ¿quiénes estudian aquí? Solo vos, va, entonces ese es tuyo. Mira a mí. Esto es para la de tu chiquita. Ajá. Nena, ese es tuyo, mira. Vení, Julián. No te escondes. Ella se esconde, tiene miedo. ¿Este es uno a uno? No, solo son de la misma talla todos. ¿Solo de la misma talla? Ajá, serían para él. ¿Para él? Ajá, para él. ¿Para él? Ajá, para mí son los grandes. Espérame, ahorita te voy a dar. ¿Y de ella qué es? ¿Puedes hacer ese juego de...? Esos dos. Mira, pues dale rompecabezas a él, el spinner al hermanito que no está. ¿Al hermanito que no está? ¿A tu otro hermano? ¿A quién ando trabajando? ¿Y esto? Hay juguetitos para ellas dos. Para las dos. Le das a tu hermanita, ¿ves? Bueno, entonces... ¿Cómo se dice? Gracias. Bueno. Bueno, gracias Rosa, digan. Rosa Rosa. Eso. Bueno, entonces nos vamos, Yanny. Vamos. Y ahorita estamos aquí con José. Venimos a visitarlo también y a hacerle entrega de unas cositas que le mandó Rosa. Solo que vamos a hacernos a la sombra a ustedes. Sí, porque hemos echado sol. Vamos, por acá. Ah, por acá. Doña Mari, venga. Doña Mari se nos esconde. Es que José salió corriendo. Y el hermanito salió corriendo detrás de él y se cayó. Pero no lloro. Sos valiente, ¿va? Eso, me digas por pila. Valiente. Gracias, doña Mari. Este, mira, doña Mari le mandaron un bolsón a José. Para que empiece a estudiar. Está bonito, ¿verdad? Pues dijo, de acá voy a descansar y ya me están mandando a estudiar. Esto es para el boudouque hermoso. Ah, pues ese es mi bolloquito bello. Gracias, de sí. Ahora ya sabes dónde vive. Ahí vive Yohana. Ah, sí. Esto es para los colores. Y la cosa es que uno va a tocar ahí. Ah, de veras. Solo como no sabe dónde vive, lo llamo. Si no, no lo llevo. Si no, no lo llevo. Ay, salud. Salud, dinero y amor. Yuri, ¿no? Sí. Lindo, también. Como no le puedes decir Yuri. 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 Yurasi. Bueno, estos son para ti, mi amor, lindo. Ah, juguetitos, mirada. Y eso es para vos. Para José. Vale. Entonces. Ya les hicimos entrega, chicos. Y no sé si tienen algunas palabras, doña Mari, para Rosa Martínez, que ella fue quien me mandó esas cositas ahí. Pues yo les doy muchas gracias, que siempre Dios les toca a sus corazones de acuadarse de que siempre me mandan esa ayuda para José. Y les agradezco mucho porque yo no tengo cómo pagarles, pero Dios sí les va a pagar. Todo lo que ellos hacen, cada uno que me han enviado esa ayuda. Y a ella le agradezco mucho por enviarme ese bolsón porque eso es lo que andábamos viendo cómo comprárselo porque... Yo le dije al José que en que no hubiera quien, pero yo iba a ver cómo lo iba a poner. Con lo que Dios me iba a dar esos esfuerzos a mí. Y le agradezco que ella me haya enviado eso. Claro, ya tiene razón. Y le dio la bendiga donde ella se encuentra y que dio la guarda y la cubra con su preciosa sangre en su trabajo. Bueno, mi amor, entonces nosotros... Bueno, continuamos muchas, así que vamos ahorita, me parece que va a un dueño Ophelia. Vámonos. Con permiso. Con permiso. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese mamita que venimos de parte de una suscriptora que se llama Rosa Martínez. Ella les mandó unas cositas. Vamos a terminar de romper la bolsa porque ya está más rosa que mi alma. Y que la mía. Más roto que mi corazón. Más roto que mi corazón. Don Jenny, las dos lloraron. ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces esto, baby? ¿Estás burlando de mí? Bueno, miren, doña Ophelia. Desde aquí le mandaron esta su batería de cocina. Ay, gracias, muy amable. Que Dios los bendiga. Cuarenta, cuarenta. Esto es mí. Me lo voy a llevar. Le mandaron. Dice para la niña doña Ophelia. Niños de doña Ophelia. Eso también. Usted sabrá cómo los guardas. ¿Cómo se los va a dividir, mamá? Porque no le doy uno a uno porque son tres. Niños de doña Ophelia. Gracias. Niños de doña Ophelia, dice. Para la niña doña Ophelia. Para el bebé doña Ophelia. Ay, pues ya ese bebecito es mozo. Ay, ya cogí tan mozo. No, es eso. Se lo voy a destapar. Era en broma. Gracias, mi. Seguro entendí. Aquí está, mira, mi amor. Es mí. Ay, qué bonito. Mira, un gusanito. Este gusanito es de que ella comió. Ay, mira, papi. Ya viste. Eh, 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 eh. Ahí está. Vamos a empezar un concierto acá. Como en Nisson Morales 502. Ay, me da tosta, me da tosta. Me da tosta. Ay, no quieren ni que se lo toquen. Tené mi amor lindo. Y aquí hay unos cuadernos para la niña doña Ophelia también. ¿Qué era lo que nos estaba diciendo también respecto a su casita? Sí, sí. Yo solo les tenía que comentar algo, ¿verdad? Que el dueño de este terreno va a recoger la casita porque él ya lo vendió. Pero el joven que compró aquí ya me dio chance de estar acá por la Santa Tierra, ¿verdad? Pero yo tengo que ubicarme a ver cómo hago para mi casita. Y totalmente está un poquito caro porque el don está vendiendo su casa. Pero quiere mil quetzales. Ustedes, como lo ven, vayan, ¿cómo sabe la situación de mi casita? Que entra agua y todo. Pero yo necesito, va, si me apoyan, pues. Si más que todo, lo que necesito son los mil quetzales para que no le vengan a desbaratar su casa, ¿verdad? Sí, puede ser. Muchachos vienen a bien ayudarle, pues, en buena hora, ¿verdad? Por favor, porque sí, ya lo necesita bastante. Prácticamente le dieron ya solo estos días a terminar diciembre porque en enero ya viene el señor a destruirle todo. Ah, el primer mes de la semana de diciembre, de enero, pues, ya no tengo que tener nada acá. Pero yo no tengo a dónde, pues, ya que el muchacho me dio, pues yo quisiera, ¿verdad? Que ustedes me apoyaran en ese sentido. O las personas que están viendo este video, que me ayuden. Yo no se los voy a pagar, no, que Jesús se los va a pagar. Así es. Bueno, entonces le vamos a entregar sus cosas a Ingrid, lo que le enviaron a ella y a sus nenes. Ahora que está acá. Ingrid, pase, a ver. Ingrid. ¿Y cómo es? Ingrid. Ingrid, le dice el churro. Ah, sí. Bueno, ¿cómo es? ¿Ingrid o no? Ingrid es. Entonces, esto es para usted. Mira, esto es para su nena. Esto es para su nena. Esto sí es para usted, para que le vaya a lucir ahí al chico. A un chico peligro. Ay, Dios mío. Pero es muy bonita. Y esto también es para los hijos. Sí, esto es para tu varoncito. Ay, gracias. Ya se lo sé, ya se los pongo mucho. Mamá, mamá. Eso que yo. Ay, nene. Un carrito, decía. Esos que se corren. Ay, gracias. Ay, sí, eso es una carrera. Es una, es un, ¿cómo se llama? Una pista de carrera Hot Wheels. Ay, se va a poner feliz. Me imagino. Ay, sí. Gracias, soy yo. Si yo no lo venía. Bueno, dice que gracias a Rosa Martínez. Ay, gracias. Que Dios me la bendiga. Y que me la guarde siempre. Gracias por el regalo de mi cielo. Gracias por lo que nos mandaron. Bye. Bueno, entonces, muchachos, vamos a continuar haciendo las entregas porque tenemos que ir con Doña Juanita y... Doña Ofelia. Doña Ofelia y ahí vamos a ir agregando las cuchitos. Cabal. Entonces, este video va a estar súper bueno. No se lo pierdan. Ahí vamos a andar entregando las cuchitos. Así que, vámonos.